El proceso de cura Segunda parte Una de las cosas que nos enseñan los centros planetarios es ese proceso de trabajo interior ese autodescubrimiento ese saber quiénes somos cuál es verdaderamente nuestro origen de dónde venimos qué es lo que tenemos que hacer en este momento cómo lo tenemos que llevar adelante por eso es muy importante que nosotros hagamos ese trabajo interior diario y permanente así vamos a tener disponibles esas herramientas que se encuentran en todos los centros planetarios que todos los centros planetarios pueden ofrecernos cuando nosotros hacemos ese trabajo interior nos reconectamos con nuestra esencia que es esa parte de Dios que está dentro nuestro imaginemos lo siguiente nosotros trabajando interiormente activamos la energía esencial que es la información divina dentro nuestro al activar esa energía los centros planetarios se activan la información y la información que nos corresponde a cada uno comienza a llegar un canal de luz comienza a ingresar conectándose directamente con esa esencia nuestra y es ahí donde empezamos a recibir toda la información que necesitamos y es ahí donde comienza la verdadera transformación nuestra eso está disponible para todos los seres humanos solo que todos los días tenemos que hacer nuestro trabajo interior es tan simple que parece absurdo y como es simple los seres humanos no lo hacen porque siempre piensan que el trabajo debe ser algo difícil complicado, sofisticado y que el acceder a la energía que nos proporciona la divinidad a través de nuestros maestros es un plan imposible entonces dejan de conectarse dejan de contactarse y por lo tanto no logran la curación la curación no la logra quien no quiere esa es la verdad nosotros tenemos decididamente que comprenderlo y aceptarlo así de fácil debemos dedicar un espacio de tiempo cada día experimentar por nosotros mismos y darnos cuenta de cómo comienza a cambiar nuestra vida uno de los llamados que hacen los centros planetarios es a hacer este trabajo de cura interior los centros planetarios los centros planetarios están clamando para que todos nosotros nos pongamos a hacer esa introspección y podamos encontrar las claves de nuestra transformación y de nuestro paso evolutivo y allí encontraremos y allí encontraremos las claves de lo que hacer y dónde servir y cómo llevar adelante ese servicio la verdad la verdad está en nosotros el espíritu de la verdad está en nosotros y es llamado Cristo interior una de las circunstancias por las cuales las personas que hemos trabajado en los centros planetarios hemos llegado a contactarnos es para amorosamente enseñar sobre la ley monástica una ley que va a regir la nueva humanidad que nos va a permitir disolver aquellos errores en los cuales nos hemos sumergido en el principio vinculándonos con energías planetarias disociativas que no nos han permitido dar pasos evolutivos en estos últimos tiempos la ley monástica prevé que todos nosotros podamos alcanzar la conexión con nuestro ser superior con nuestra mónada la total unión con nuestra alma la conexión esencial con nuestra mónada y algunos destellos de la información divina que guardamos en cada uno de nosotros para poder vivir plenamente ese proceso nosotros tenemos que primero desvincularnos de las energías planetarias de nuestro proceso egoico y es imprescindible que si nosotros pretendemos vivir en una civilización evolucionada permanezcamos en contacto con nuestro yo superior con nuestro Cristo interior con nuestros hermanos superiores y nuestros maestros aquellos seres de luz que nos guían y también debemos ser capaces de compartir en condiciones de igualdad con ellos el conocimiento cósmico deberíamos mínimamente cumplir con algunas pautas y una de esas pautas es estar conectados con nuestros aspectos superiores para conectarnos con nuestros aspectos superiores debemos ir disolviendo de a poco todos esos vínculos que tenemos con energías planetarias que fueron errores cometidos por los primeros humanos que no pudieron comprender algunas situaciones y que se desvincularon energéticamente en forma inadecuada con los procesos del planeta nosotros en este momento tenemos todas las herramientas y métodos disponibles para que la evolución se lleve a cabo la información que estamos necesitando para poder comenzar a vivir ese proceso monástico en diversos centros planetarios nos están asistiendo en este proceso nos están mostrando nos están educando para que podamos vivir ese proceso cuando nosotros demos un paso hacia adelante y nos definamos a vivir el proceso monástico no debemos tener temor en que vayamos a perder alguna cosa porque nada se pierde todo se transforma la energía de la pérdida es una energía introducida en la psiquis humana por las fuerzas involutivas porque es una creación mental pero en la realidad no existe lo que existe en la realidad es la transformación el miedo es una energía mental una creación de la mente por lo tanto se puede superar o se puede disolver con otra creación no es algo real lo real es la transformación mudar una cosa convirtiéndola en otra por lo tanto aquellos que son sometidos por el miedo tienen que tener claro que es solamente una coordenada en la mente que se puede sustituir por otra coordenada y que a través del impulso interior con la energía del amor se puede disolver totalmente cuando estamos en una profunda conexión interior y estamos totalmente compenetrados con el amor no sentimos ningún temor parece que todo es perfecto porque así es todo es perfecto solo que algunos vínculos que la humanidad ha tenido con los procesos involutivos ha creado patrones mentales que no son reales y que algunos centros planetarios están intentando desde lo más profundo de nuestro interior alertarnos de que pueden ser disueltos a través de la energía del amor experimentémoslo trabajemos y nos daremos cuenta de que todo es absolutamente posible las jerarquías que nosotros conocemos como Mishuk y Padre Pío son las que están organizando en el centro de cura de Aurora el proceso de la ley monástica para la manifestación en superficie del centro de Aurora a través de casa redención de la misma manera que existen otras jerarquías y otros maestros en diferentes centros planetarios alrededor de distintos continentes que trabajan los procesos de cura los procesos de redención y los procesos de manifestación crística en todos los seres de luz para este proceso de rescate planetario Mishuk con toda su bondad y amor está preparando un espejo que va a canalizar la energía monástica hacia Aurora y la va a manifestar en un centro de cura que allí se va a materializar el Padre Pío como energía masculina traerá esa energía monástica al centro de cura por lo tanto vamos a poder disponer de energías de alta vibración en la manifestación siempre y cuando los que estemos participando estemos coligados en profunda obediencia y trabajo honesto y sincero para nuestra transformación las energías de los centros de superficie cada vez se van a activar con más potencia y esas mismas energías van a atraer por afinidad y sintonía a los que estén trabajando profundamente y van a desplazar a aquellos que no lo estén haciendo de acuerdo a las leyes divinas entonces un día si no hacemos este trabajo permanente de encuentro con nosotros mismos de profundización en cuanto a la comunicación con nuestro Cristo interior que es ese espíritu de la verdad que existe en nosotros que es el que nos va a guiar en los momentos de transición nos vamos a encontrar con dificultades para llegar a diferentes centros planetarios porque la propia energía del lugar se va a activar con tal voltaje que si nosotros no permanecemos con una vibración elevada no vamos a poder llegar o si estamos vamos a necesitar imperiosamente salir entonces debemos recapacitar y reflexionar urgentemente sobre algunas cosas insistimos insistimos tanto en esta situación porque no estamos pudiendo comprender y todos los maestros estamos preocupados porque realmente la gente no está comprendiendo por eso hemos sido precisos en cómo realizar el procedimiento de introspección los centros planetarios están tan donados y dispuestos a ayudarnos pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de forma sincera y responsable estos lugares en superficie van a comenzar a tener un voltaje que necesitan para ser los centros de rescate que vinieron a ser programados por las jerarquías desde siempre porque es absolutamente necesario para este proceso que vamos a vivir y todos sentimos en nuestro corazón que estemos todos que ninguno quede afuera pero todos necesitamos hacer nuestra parte porque por más que nos hablen y nos expliquen hasta el cansancio algunas cosas referentes al trabajo personal es insustituible nunca en la historia de la humanidad las jerarquías estuvieron tan cerca y disponibles tan donadas hacia nosotros como en este momento pero si nosotros no hacemos el esfuerzo verdadero ellas no podrán hacer nada es como un ángel que ve a un niño ser atropellado por un auto y si no hay una voluntad personal de ser asistido nada puede hacer solo observar y sufrir como sufren los maestros las jerarquías y Dios por nuestra inconsciencia toda esta energía de cura que en los centros planetarios y en Aurora se está proyectando está disponible para todos y tiene que ser bien aprovechada nosotros tenemos definitivamente que tomar conciencia de eso porque después seremos responsables de nuestros actos y de nuestras elecciones una de las cosas que se desarrollarán en Aurora en este tiempo será el trabajo en unión a las jerarquías se desarrollarán espacios en superficie que van a preparar a la humanidad que van a venir y esos espacios en superficie significan la manifestación de todos los reinos no solamente del humano es así que se han ido dando pautas de trabajo que se van a compartir con precisión con humildad con amor se va a compartir cómo es que va a ser la humanidad del futuro y que comprendiendo cómo va a ser la humanidad del futuro vamos a poder ver con claridad el espacio la distancia que existe entre lo que somos hoy y lo que la humanidad va a hacer en el futuro y también la urgencia que todos tenemos de ponernos a trabajar con intensidad la nueva humanidad estará acompañada de un reino mineral evolucionado y la remineralización del planeta se centra en el cuarzo en esa piedra preciosa que todos nosotros conocemos que va a ser el eje del reino mineral en la próxima raza este reino será acompañado por el elemento tierra que le da firmeza para el nuevo tiempo le da el sostén el equilibrio que dará a ese cristal fundamental en el reino mineral él podrá ofrecer esa nueva polaridad que vivirá la nueva raza y el nuevo planeta que va a permanecer en equilibrio en sintonía con la fuente y ambos aspectos serán manifestados en la superficie a través de la ley monástica que centra su energía en la creatividad de este reino la nueva forma de la órbita terrestre en su nuevo cielo en la unidad de las tierras en su color composición y en el nuevo origen de la ubicación planetaria el reino vegetal reflejará en su paso evolutivo un avance en su reproducción vital tendrá una nueva genética vegetal que dará un nuevo crecimiento una nueva textura un nuevo aroma y un nuevo color y esto se va a asociar a todo lo que el reino vegetal ha podido desarrollar hasta hoy y que no ha podido desarrollar más por la intervención de la mano del hombre que no le ha permitido vivir el alcance para el cual estaba programada toda la evolución de las especies vegetales serán ingresadas hacia un nuevo código restaurador plasmando esa evolución en un nuevo estado de composición reproducción y energía respetando el proceso de crecimiento relacionado con la energía lumínica del sol y apoyado por el elemento agua quien desde siempre participa como alimento para el reino vegetal el elemento agua representará el alimento de cura planetaria como símbolo de fuente curativa en el movimiento de su masa acuática retomará su posición su dirección y cauce cumpliendo con la ley de los espejos planetarios formando el reflejo mayor de los centros intraterrenos cuando estos estuvieran en superficie abierta y armoniosamente significa que el agua en la próxima etapa formará grandes lagos que serán naturalmente los espejos planetarios y canalizarán la energía de información de los espejos cósmicos cuando los centros intraterrenos puedan estar en superficie y en armonía con el ser humano el reino animal vivirá también una gran transformación este reino cambiará su estado de desenvolvimiento permitiéndole a través del aporte de los mayores nuestros hermanos del cosmos aportarán un trabajo importante en el proceso evolutivo del reino animal y ellos darán un paso evolutivo importante más allá del que se encuentran hoy este reino será asociado al elemento aire y señalará el cambio del razonamiento animal y su respuesta al hábitat en el cual se encuentran en esta era de hoy este reino cumple gran parte de las transmutaciones terrestres con respecto al sufrimiento del ser humano todos sabemos que nuestros hermanos menores transmutan gran parte del sufrimiento que nosotros ocasionamos en este tiempo actual dada la influencia que el ser humano ha tenido en la extinción de las diferentes especies se vive la ley del karma con respecto al reino animal en el nuevo tiempo vamos a vivir otra ley la ley del dharma este reino va a regir el equilibrio junto con el ser humano compartiendo los distintos estados de evolución hoy en día la evolución es diferente porque el ser humano ha tenido grandes interferencias en el proceso evolutivo del reino animal y en este momento nuestros hermanos menores hacen una gran transmutación a nivel cardíaco y a nivel también de su mente inferior cuando el reino animal pase a formar parte como corresponde en la nueva etapa nosotros vamos a estar viviendo una raza que será andrógina por lo tanto se le será permitido al reino animal vivir en un equilibrio distinto y en una armonía y un orden que nunca hemos conocido hasta hoy y esa armonía y ese orden le permitirá comunicarse con los demás reinos y permitirles también evolucionar junto a él asociado a ese elemento aire el reino animal limpiará en un nuevo estado la conciencia los registros de agresión que han quedado impresos en el consciente del reino animal transmitidos por el ser humano que ha interferido y ha depredado este reino permanentemente este elemento el elemento aire en su nueva composición ejerciendo la purificación molecular y el equilibrio mental regirá de esta manera en el reino animal readaptándolo a su fuente de origen a su hábitat y al equilibrio planetario de la nueva tierra junto a la nueva raza a una raza evolutiva el reino humano es el principal a ser modificado purificado reacondicionado y alineado por el código GNA que en su composición energética modifica la ley de nacimiento en tiempo cercano un ejemplo la herencia no será necesario para evolucionar esto significa que los registros físicos y sus orígenes fisiológicos su forma y su especie serán modificadas en el nuevo código genético hasta hoy nosotros hemos tenido que participar de un proceso de nacimiento como el que conocemos hasta hoy y hemos tenido que recibir de nuestros padres un proceso hereditario que en el futuro ya no vamos a recibir esta raza se formará en una raza de una dimensión superior y al igual que nuestros hermanos mayores vamos a modificar toda nuestra forma de vivir y la forma de asociarnos a las demás personas por eso es muy importante que nosotros podamos abrir nuestra mente y estar vacíos de estructuras para que otros códigos otras formas de vivir y de evolucionar puedan llegar hasta nosotros este código GNA está siendo ingresado en forma restringida a algunos seres que se han donado total y absolutamente al servicio para que ellos puedan ser los precursores de este nuevo aprendizaje vamos a vivir el proceso que viene que es una humanidad totalmente diferente a la que vivimos hoy y que va a estar asignada por algunos parámetros de convivencia que se viven en las civilizaciones más desarrolladas civilizaciones que están más desarrolladas que las nuestras por lo tanto tenemos que intentar vivir una apertura interior que nos permita recepcionar esas nuevas formas de vivir esos nuevos parámetros que van a permitir que el ser humano realmente sea un ser cósmico el ser humano va a estar asociado al elemento fuego que representa la modificación de los errores planetarios a lo largo de la humanidad el ser humano encarnado como nuevo elemento no solo iluminará como representante del fuego del espíritu sino también molecularmente trazará los principios monásticos el aire del equilibrio vibratorio y la ley de la nueva raza manifestada en los nuevos seres humanos transformados por ese fuego purificador el fuego manifiesta la vibración de los nuevos cristos que poblarán la tierra y cumplirán con la ley monástica en contacto con los planos sutiles de conciencia hacia el destello del plano divino quien regirá la evolución que desde siempre ha intentado trazar el creador para esta humanidad la nueva raza que ingresará posterior a la transición planetaria ingresará luego de un absoluto estado de redención para lo cual los centros planetarios de aurora mirnallada erx iberá anutea lis mistitlán y otros intentarán manifestar en superficie un proceso de preparación para que los seres humanos de esta tierra puedan recibir adecuadamente este nuevo proceso estos centros planetarios manifestarán en superficie estos nuevos parámetros para que los servidores puedan estar preparados para recibir nuevos parámetros de esta nueva raza en condiciones adecuadas la sabiduría el equilibrio del planeta la energía creadora y la voluntad suprema de Dios Padre serán las energías que arrijan la nueva raza es por eso que los centros planetarios están trabajando donados totalmente hacia nosotros para que nosotros nos podamos preparar para recibir estos nuevos códigos para poder ingresar a este nuevo tiempo necesitamos curarnos de todas aquellas dolencias de todas aquellas incomprensiones que hemos venido arrastrando vida tras vida para eso todos los centros planetarios están disponibles y nos brindan una forma sencilla una manera en la cual podamos llegar a la cura a la redención a nuestra evolución nos van a resguardar a cuidar y a guardianar cuando nosotros tomemos la decisión de entregarnos totalmente al servicio van a custodiar nuestro proceso eso es lo que el proceso de cura de todos los centros planetarios nos traen y que están disponibles para todos nosotros pero debemos hacer nuestro trabajo de lo contrario no podremos excusarnos bajo ningún motivo de que no sabíamos o que no contábamos con las herramientas suficientes porque no es así todos sin excepción vamos a tener la oportunidad de poder compartir esta nueva raza este nuevo código donde la paz el verdadero amor y el servicio serán las energías que todos viviremos y el servicio CC por Antarctica Films Argentina